Boyos calientes de Sweetie ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Mui! ¡Mándame 10 bollos calientes! ¡Ey! El Tai Chi Kung Fu en la cocina Todo sabe bien Esos platos preparados con las técnicas Shaolin Vaya que eres muy brillante en la técnica Shaolin Que es para ti Oye, ¿qué te pasa que tienes? Canto una canción que es la forma en que me gusta demostrar mi aprecio por una chica tan hermosa ¡Ah! ¡Qué hermosa eres! Yo no soy hermosa No te burles Seguro que los bollos están deliciosos Sí, deliciosos Oye, ¿dónde aprendiste esa técnica de mover cuerpos y transformar sombras? La técnica se llama mover 100 reces con 4 colas ¡Claro! Por eso es que los bollos están tan suaves, pero también tan firmes Cuestan 60 centavos cada uno O dos por un dólar ¿Tanto así? ¿Es caro? Bueno, la verdad es que sí lo vale Esto es todo lo que tengo por ahora ¿Puedo pagarte mañana? No Vaya Hablas con toda la gracia y sobriedad de un maestro Yo también soy maestro, Shaolin ¿Puedo pagarte mañana? No Bien Te dejo estos finos zapatos a modo de empeño Es un trato justo, considéralo Solo déjame tomar otro bollo, no seas así ¿Qué? ¿No te pareció el trato? Eres una chica muy linda Puedo ofrecerte otra canción ¡No! ¡Cállate, por favor! No quiero que cantes Solo paga y vete de una vez Si quieres cantarás lo que hace ese muchacho Ve al subterráneo para que te den dinero Ignórala, por favor, no sabe lo que dice Y por cierto, las canciones de este amigo son buenas Creativas, sinceras, realmente agradables Gracias No hay de qué En realidad a mí también me gusta mucho cantar Cuando estoy inspirado siento tanto fuego Que podría explotar Ahora ¡Cállate, por favor! ¿Acaso perdiste la razón? ¡Enderézame! ¡Bájese en manos y ponte a trabajar! ¿Es que se han vuelto locos? ¡Ya déjense de locuras! ¡Dije que terminaras ya! ¿Qué está pasando aquí? Me voy un momento y mira lo que pasa ¡No puedo dejarte sola! ¿Y tú? ¿Qué quieres? Tranquila, solo nos estábamos divirtiendo un poco Yo vine por los bollos Oiga, señora ¿A qué hora me van a servir? ¡Ya va! ¡Un momento! ¿Ese vago te pagó? ¿Qué parquería es esta? ¡Échalos a la basura! ¡Bájese! 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 ¡Bájese!